Este 8 de junio se vencerá el acuerdo tripartito estabilidad laboral que tenían establecidos entre gobiernos, sindicatos, empresarios de zona franca, en la que trajo consigo mayor estabilidad, beneficio social para los trabajadores e incremento salarial, dijo Pedro Ortega de ese sector quien agrega que es probable que se firme un nuevo acuerdo por cinco años. Ha traído beneficios sociales para los trabajadores pero también incremento salarial cada año del 8.25 para los trabajadores y eso ha traído como decimos para los empresarios una predictibilidad en sus costos y nosotros pues pensamos de que ya para la segunda semana de junio de este año lo más probable es que se firme otro acuerdo tripartito de cinco años. y eso lo va a traer consigo mayor estabilidad laboral y prueba de eso pues de que con esos acuerdos tripartitos ha habido estabilidad en el sector de zona franca porque los sindicatos son tomados en cuenta por los empresarios, verdad, los beneficios de la convención colectiva también se están cumpliendo, se ha generado mayor inversión extranjera, mayor empleo y esperamos, verdad, ya con estos cuartos acuerdos tripartitos va a traer consigo mayor estabilidad económica al sector y también va a generar mayor inversión extranjera en vista pues de que con los diferentes acuerdos tripartitos ha habido estabilidad, ha habido garantías y también pues a pesar de que han habido pandemias, han habido huracanes, se ha demostrado pues que las clases trabajadoras nicaragüenses en el sector de zona franca pues ha sido la responsabilidad en el trabajo. El sector zona franca espera superar los 15 mil empleos proyectados para este año. Ya vamos por los 138 mil trabajadores, verdad, eso en vista pues que nosotros pensamos que vamos a superar 15 mil empleos en el sector de zona franca y también tenemos ya a partir del segundo semestre se van también a inaugurar otras empresas y creo pues que vamos a superar los 15 mil empleos y prueba de eso pues que en este primer trimestre de este año el sector de zona franca ha importado un 32% de más. Noticias 12, Darlen Tellez.